Hace algunos instantes conversábamos con el diputado Patricio Melero sobre la salida de Ernesto Silva, el hecho político de la semana, sin duda. Pero, ¿qué opinan sus socios de coalición sobre esta renuncia? Queremos ahondar en este y en otros temas, para eso nos acompaña el senador de Renovación Nacional, Alberto Espina. ¿Qué tal, senador? Buenos días. Hola, Paola. Hola, Sebastián. Fíjese que Patricio Melero no hubo caso que no reconociera que le parecía tardía. No le parece tardía. ¿A usted le parece tardía la renuncia? Sí, yo creo que podría haberlo hecho antes y se habría evitado varias postergaciones, digamos, una decisión que estuvo a la UDI paralizada. Pero lo relevante es que finalmente, cuando es presidente del partido, yo fui presidente de Renovación Nacional, uno tiene que tomar una decisión muy en conciencia si cree que está uno en condiciones de poder representar a una colectividad y no tiene factores ajenos que puedan influir en tomar una buena decisión. Y yo en eso valoro y aprecio lo que hizo Ernesto Silva, porque no es fácil ser joven y tener poco tiempo, digamos, en la presidencia del partido, con el único título de gana. Entonces, yo creo que lo que ha hecho es un paso razonable, que yo lo valoro en toda su dimensión, igual que lo que ha hecho Iván Moreira, porque eso contribuye a que más bien ellos puedan concentrarse en los aspectos que les corresponde, particularmente en las investigaciones que se pueden estar llevando. Espero que les vaya bien y que la UDI pueda retomar el rol que le corresponde como partido que intenta influir en las decisiones públicas. Desde su partido en algún momento se dijo que esto de estar cerca de la UDI era como abrazar a un cactus. ¿Cómo influye a ustedes, como Renovación Nacional, el pie en que se encuentra el mayor aliado que tienen? A ver, cuando uno tiene el aliado, un aliado uno tiene que tener dos posiciones. O es leal y está con el aliado entendiendo de que tiene dificultades o no las tiene, y cuando tiene dificultades las ventila internamente, y yo creo en la lealtad política por sobre todo, lo que no significa criticar los errores que se hayan cometido. En segundo lugar, creo que todos estos casos, Penta, Dávalo, lo demás, lo que están afectando es a la política en general, digamos. La separación dinero-política es un tema que no resiste mucho. Pero el caso Penta afecta a la UDI en particular. Por supuesto. Afecta a la UDI en particular, no hay duda. Pero la ciudadanía siempre tiene el legítimo manto de sospecha de que cuánto esto se extiende a toda la política. Y por eso, que yo creo que lo que es relevante y de fondo es que nosotros le demos, tomemos dos decisiones. ¿Qué obligación tomar? La primera, facilitar toda la labor que está haciendo la Fiscalía. Entre otras cosas, porque nosotros tenemos un proyecto de ley que crea con rango constitucional la Fiscalía de alta complejidad en Chile. Y eso es muy importante porque requiere recursos, determinar cuáles son sus atribuciones, número de fiscales, medios tecnológicos y capacidad de recorrer todo Chile, porque estos son delitos que habitualmente tienen ramificaciones en otras regiones. Por lo tanto, nuestro rol es ayudar, apoyar y facilitar que la Fiscalía descubra la verdad. Y la verdad se descubre cuando se le dan los instrumentos y la verdad con una investigación objetiva. Y yo creo que la Fiscalía está haciendo bien su trabajo. En segundo lugar, nuestro rol es pasar de ser comentarista a ser legisladores que resuelvan los temas. Porque yo he visto una cantidad de horas gastadas por los dirigentes políticos haciendo comentarios de lo que ocurre y la segunda, empezar a echarse culpa uno a otro. Como si eso terminara el tema de corrupción. ¿El comité presidencial que nombró la presidenta va a ser horas perdidas en comentarios? No, no. No va a ser horas perdidas. Yo lo valoro, lo apoyo, más allá que ya empezaron a discrepar si unos eran mejores, otros peores. Me da lo mismo. Son todas personas idóneas que tienen experiencia, todas personas que tienen una visión integral de lo que puede ser dar buenas medidas. Pero algunos dicen que es muy academicista. Me da lo mismo. Y no importa. No importa que propongan buenas ideas. Si no estamos nosotros en condiciones hoy día de empezar a discutir, esas son las cosas que la gente no entiende. Yo no las entiendo. ¿Y por qué te digo? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es dictar leyes duras, duras, con mayúsculas, claras, que sancionen los actos de corrupción para recuperar la confianza en la ciudadanía y establezca inhabilidades en el nepotismo. La cantidad de parientes que trabajan vinculados a actividades del parlamentario es un error. No en el parlamento. ¿No debió, por ejemplo, en el caso del gobierno de Sebastián Piñera, del que usted fue parte, trabajar con él, su hija? Fue una situación bastante excepcional porque ella trabajó en forma gratuita y no remunerada por el Estado. Igual como trabajaba el hijo de la presidenta. Pero se trataba de la jefe del gabinete del presidente. La jefe del gabinete del presidente. Ella no tenía seis o siete instituciones a su cargo. En todo caso, yo soy absolutamente partidario de que en este cargo sea seis o siete personas, más que ser la primera dama, sea una persona que tenga responsabilidades políticas. Porque nosotros tenemos que... Pero avancemos en las temas gruesos. ¿Y cuál es el problema de fondo? Hoy día el problema es que existe desconfianza legítima de la ciudadanía de que grupos de poder ejerzan influencia indebida en las autoridades políticas para no actuar de acuerdo a lo que es mejor para el país, sino de acuerdo a lo que son los intereses de esos grupos de poder. Entonces, ese es el tema de fondo. Entonces, yo le voy a decir lo siguiente. A mí me corresponde contar del martes el presidente de la Comisión de Gobierno Interior del Senado, que tiene dos proyectos que son vitales en estos tramitándose, que están hace tiempo. Uno es la probabilidad de la función pública, que regula todas las declaraciones de patrimonio, de intereses, la constitución del mandato, enajenación de activos para debilitar los conflictos de interés. Es un tema clave. ¿Debería incorporarse la declaración de patrimonio e intereses de los cónyuges? Es un tema en debate. En principio yo creo que sí, pero es bastante injusto respecto a las mujeres, porque hoy día una mujer podría decir... Por los hombres, si los cónyuges pueden ser de dos lados. Bueno, está bien, pero tiene razón. Estoy diciendo, pero yo lo he visto por el caso de las mujeres que a mí me han comentado. Porque me dicen, dígame una cosa, ¿qué tengo que yo estar incorporando en la declaración de patrimonio si soy separada de bienes, tengo mi plata? Hay gente que puede estar incluso separada, separada de hecho. Y no estar separada judicialmente. Y decirle, oye, ¿por qué tengo yo que estar declarando materias en las cuales yo no tengo ninguna vinculación política? Pero creo que hay que hacerlo lo más extensivo posible, con detalles. Mira, esto es una radiografía. Lo que está en juego hoy día es muy simple. El que nada hace, nada teme. Y la política, uno tiene que tomar la decisión, que se ingresa a la política no para hacer negocios, ni para defender intereses... O sea, para defender intereses ciudadanos. Pero siempre poniendo por sobre el interés que uno cree legítimamente y que ha expresado en su programa de gobierno. Entonces, no solo a contar del martes... Dame un segundito, Seba. A contar del martes, nosotros vamos a ponerle acelerador a fondo a estos proyectos. Yo no voy a esperar 45 días de la comisión de la presidenta... Pero es que ese es un problema, al final, porque en el fondo se están avanzando en líneas paralelas. Y por un lado, ustedes están legislando sobre temas que les competen a ustedes y que afectan directamente el estatus, de alguna forma, que van a tener ustedes, las prebendas que van a tener en el Congreso, etc. Mientras que el Consejo va por su línea, y podría ser aún más duro en ese sentido. Lo que me interesa saber es cómo va a recibir el Congreso lo que pueda sugerir esta comisión asesora, cuando el Consejo puede ser efectivamente súper estricto y súper duro... Con los incumbentes. Con los incumbentes, exactamente. Vamos, por supuesto, a recibir lo que ellos digan, pero nosotros no vamos a paralizar nuestro trabajo. ¿Ustedes entenderían que yo le dijera el martes a la Comisión de Gobierno Interior en nombre de Dios se abre la sesión? Sí. ¿En receso por 45 días? Contésteme, ¿qué dirían ustedes? No, parecería ilógico, pero a lo que voy es cómo se van a compatibilizar las dos cosas. Muy simple, muy simple. Se coordina de la siguiente manera. Hay un proyecto de ley... Primero porque todo lo que se debe incorporar se sabe. Porque nosotros no estamos inventando las ruedas. Segundo lugar, vamos a acelerar... Hay un proyecto alternativo presentado, digamos, por el actual gobierno, con normas muy duras, y se va a tramitar durante estos 30, 40 días. Obviamente, en su despacho final, el proyecto esperará estas recomendaciones que lleguen. Dudo que vayan a ser más duras. Dudo. Yo les pido que ustedes esperen mañana en la mañana. A las 9 de la mañana nosotros les entregamos junto al senador Patricio Walker. ¿Quién entre paréntesis, presidente del Senado? Ayer conversamos sobre esto. Me dijo Alberto, por favor, acelera a fondo la tramitación de los proyectos que están en la Comisión de Gobierno Interior. Como me conoce y sabe que yo lo voy a hacer, nosotros lo vamos a trabajar a fondo. Cuando hay voluntad política para tramitar, las cosas se tramitan. Y ustedes se van a sorprender lo rigurosa que va a ser la legislación. Si estos son estándares internacionales. ¿Y hay voluntad en el Congreso para eso? Porque, por ejemplo, Sergio Muñoz, el presidente de la Corte Suprema, en la inauguración del año judicial decía, bueno, aquí hay que cuestionar, en el fondo, los fueros parlamentarios. Y inmediatamente salieron voces del Parlamento diciendo, no, esto es necesario para la actividad legislativa. O hay que sacarlo, pero no tanto. Cuidando su terreno. Es que yo le pediría a mi estimado ministro, Sergio Muñoz, que termine con la querella de capítulos que tienen los jueces. Si los jueces todos tienen fuero. Los jueces tienen fuero en Chile. ¿Y por qué? Y le voy a decir, ¿por qué el fuero? Porque si mañana un parlamentario quiere actuar en contra de un grupo de poder y denuncia corrupción en un grupo de poder. Ese parlamentario se lo sacan del camino simplemente porque se puede presentar en cualquier lugar de Chile una querella, le decretan la formalización y una medida cautelar y deja de ser parlamentario. Deja de poder votar. ¿Saben todo lo que es el fuero? Todo lo que es el fuero significa que para que un parlamentario deje ejercer su cargo en vez de hacerlo un juez lo hace una sala de la corte de apelación. ¿Para qué? Para evitar que un poder que fiscaliza a otro pueda el día de mañana inhibirlo en el ejercicio de sus funciones. Y en segundo lugar hay una gran diferencia porque los jueces se quitan ellos o el fuero. Si yo presento una querella de capítulos contra un juez, ¿saben quién resuelve? Los jueces. Y si a mí me presentan una querella por desafuero, ¿saben quién resuelve? Los jueces. Entonces no me digan que es una atribución que tenemos nosotros para los efectos de abusar de ella porque se demoran 10 minutos en desaforar un parlamentario y de hecho hay varios que hoy día están siendo investigados y que probablemente puedan tener en otras causas también que puedan terminar desaforando. Entonces, yo en estos pedidos, ¿saben? Mire, no seamos en esto irresponsables. Yo considero que hay que avanzar a fondo en el tema de la corrupción. Creo que los estándares que tenemos nosotros son bajos y creo además que las medidas de control son insuficientes. Una cuestión tan simple como esta. Si un parlamentario aparece vinculado a actos o delitos que digan con el uso irregular de fondos públicos para la actividad política cualquiera que ésta sea para los efectos de... o ejercita tráfico de influencia o usa información privilegiada o atenta contra cualquier norma de prudidad, ese parlamentario no puede seguir ejerciendo su cargo. Punto final. ¿Saben ustedes por qué? Porque cuando uno tiene el honor de ser electo en una votación secreta por la ciudadanía, hay cientos de miles de chilenos que depositan la confianza en que uno, bien o mal, va a resolver los problemas en favor de la gente. Entonces, la credibilidad es un factor decisivo para tener autoridad moral en la política. Senador, ayer estuvo de cumpleaños el gobierno. Un año de este segundo mandato de la presidenta. Como se nos va acabando el tiempo, le ruego nos cuente lo bueno, lo malo y lo feo de este primer año. A ver... ¿Qué suspiro? No, suspiro porque me cuesta... ¿Me le gusta la corta? Es que lo que... Claro, ¿sabes lo que pasa? Es que yo estoy bastante decepcionado respecto a lo que pensé que el gobierno iba a hacer. Me cuesta encontrarle muy sinceramente lo bueno. Y trato de no ser un político opositor intransigente, porque pensé que en materia educacional el gobierno iba a ser algo que era imprescindible, que era trabajar en el mejoramiento de la condición de los profesores o la calidad de la educación. Lo que hicieron un gobierno bastante mediocre, que si uno mira el cuadro general, nada de lo que... Uno piensa mejorado el país, yo creo muy sinceramente que no. No tiene mejor educación, no ha pasado nada con la educación. Un año y no hay un solo proyecto que hable de calidad de educación. Los hospitales siguen llenos de problemas, no hay una medida que se haya adoptado. En materia de seguridad ciudadana tenemos un récord Guinness en Chile. Todos los gobiernos lo han hecho mal. Lo bueno vacante, lo malo. Yo le diría que lo malo ha sido la incapacidad que ha tenido el gobierno de comprender que cuando tiene a la ciudadanía en contra de ciertos proyectos, intentar modificarlos para buscar consenso en materia que son clave. La mejor demostración de todo esto fue cómo terminaron con el Instituto Nacional. A mí eso, cuando yo voté eso en el Senado, dije 100 o 150 años de historia, por una cuestión ideológica, caprichosa, de un colegio que ha sido un ejemplo en Chile, simplemente por una cuestión ideológica, con una orden así como cuando uno veía esos regimientos que no se les mueve un pelo más allá de todas las protestas y decían liquidar el Instituto Nacional, impidiéndoles seleccionar a sus alumnos, chiquillos que vienen en un 60, 70% de clase media. Yo le consideré que ese fundamentalismo ideológico que puede existir también en algún otro sector es lo que le hace mucho daño a la política. ¿Y lo feo? Bueno, lo feo ha sido yo diría toda la situación del caso Dávalo, entendiendo la pena y el dolor que tiene que sentir la presidenta, pero sobre todo por la forma como reaccionó más que ella su gobierno. Bueno, porque yo creo que comenzar a decir desde el primer momento que esto era un tema entre privados me pareció una muy mala respuesta y yo entiendo que la presidenta posteriormente cuando toma la decisión de sacarlo, yo no soy de la que hace la leña del árbol caído, me parece una injusticia, pero en definitiva creo que la reacción inicial del gobierno en vez de abrirse y decir esta es una situación incomprensible, que debe ser sancionada, que debe ser resuelta, yo noté como una especie de estas reacciones a medias que hay y que en el fondo demuestran que no hay capacidad de liderazgo para sacarlas adelante. Ahora, quiero decir que a pesar de todo esto nosotros vamos a colaborar y no son palabras de más, cuando yo te digo esta de la comisión del consejo de asesoría, habían dos maneras de hacerlo, uno ve en los diarios lo que dicen que hay algunos políticos que lo están criticando, que es poco político, yo lo encuentro una estupidez eso. Si este consejo uno revisa los nombres, ¿son todas personas idóneas? Sí, son personas capaces, sí. Puede que no tengan toda la expertise política, a lo mejor es mejor, es mejor. Pero apoyémoslo, pero tampoco frenemos nuestro trabajo y saquemos las normas porque no somos comentaristas, si a nosotros nos pagan, y esto bien, no para ser comentaristas de la política, para legislar, para sacar leyes y resolver los temas. Le agradecemos mucho que haya venido a CNN Chile. Que le vaya súper bien. Buen día. Chao. Chao.